Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy voy a hablar de un proyecto al que he estado dedicando bastante tiempo para revisarlo desde hace algo más de un mes, por decirlo No, más, dos meses aproximadamente A finales de noviembre empecé a revisarlo Y es un proyecto que por eso le puse ¡Qué hostia celestia! Lo grato de empezar a revisar nuevas tecnologías es que nos damos cuenta que la tecnología evoluciona a pasos agigantados y que todo eso que conocemos es susceptible de mejorarse es susceptible de reducir los tiempos, mejorar los procesos mejorar el gasto de energía, mejorar la seguridad, la escalabilidad, la interoperabilidad Todo es susceptible de mejora si nos damos el permiso de revisar Y hay muchos desarrollos que se están dando en este momento a nivel tecnológico en el mercado cripto que muy poca gente conoce y de la cual muy pocas personas están hablando La gran mayoría de los canales de creación de contenido se basan en la narrativa de seguir a Bitcoin, noticias sobre Bitcoin, sobre Ethereum y pare de contar Y se está dejando de un lado de investigar, de innovar, de recabar información de todo lo nuevo que está sucediendo Sin más preámbulos entremos en materia porque este video va a estar buenísimo Va a tener mucho contenido, se va a ir largo Espero que usted sepa valorar la creación de este contenido y las horas de investigación que hay detrás y me apoye dándole un simple like al contenido para que este video pueda ser recomendado por el algoritmo de YouTube a más personas Sin más preámbulos entonces vamos a entrar en materia y nos fuimos ¿Qué es Celestia? Este es el corazón del video del día de hoy Antes de entrar a explicar qué es Celestia Por eso lo invito a que se quede hasta el final del video porque al final hay unas conclusiones muy pero muy buenas que me tomó mucho tiempo revisar y llegar a formularlas que repito son conclusiones desde mi propia óptica la invitación es que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión deben hacer ustedes su propia investigación yo solo les comparto lo que encuentro en mis investigaciones y debe ser tomado como solo información de referencia e información educativa les decía que muchos canales se habla de la información sin explicar los conceptos básicos y pues estamos cometiendo un error los creadores de contenido y me incluyo porque si en algún momento lo he hecho siempre la invitación es a tratar de que si usted llega por primera vez a cualquier canal pueda entender de lo que va el video de lo que se está explicando y si usted ya está en un conocimiento muy avanzado pues puede avanzar dentro del video o no mirarlo pero la idea es que el contenido sirva para educar, para informar, para capacitar y hay dos conceptos que son supremamente básicos que tenemos que tenerlos en cuenta para todo el contenido de cualquier canal cripto y es primero el trilema de blockchain este trilema son tres problemas que hay que resolver que son la descentralización que es lo que más nos importa a todos la seguridad para evitar que nuestros fondos en nuestra liquidez sea robada y la escalabilidad la escalabilidad básicamente para que se entienda fácil es como si usted entra a un bar y hay solo un cantinero pero llega un momento en que entran 200 personas y solo con un cantinero no se van a poder atender a los 200 por eso la escalabilidad es que en la analogía del bar si entran 200 pues que haya, no sé 50 bar barmans o cantineros para atender esa es la escalabilidad que en la medida en que crezca el número de usuarios de esa blockchain la blockchain no se bloquee no se colapse no se venga abajo porque no está preparada para esa cantidad de usuarios concurrentes entonces este trilema es importante tenerlo en cuenta siempre la información de cualquier blockchain de cualquier proyecto porque nos da las bases de fondo la información de fondo para saber si ese proyecto tiene una usabilidad tiene unos valores agregados unos fundamentales que permitan ver que en la línea de tiempo va a ser usada interoperable para hablarse con más blockchains que sea multicadena porque eso es clave en este ecosistema y del otro lado tenemos cuatro puntos básicos que toda blockchain debería cumplir y que son el pilar fundamental o el eje transversal de cualquier proyecto si en los proyectos que revisamos estos dos puntos que son ejes transversales no están bien desarrollados bien técnicamente soportados que ofrezcan una garantía en estos ejes transversales pues es una blockchain que va a colapsar que va a tener problemas y que en una línea de tiempo va a dejar de ser usada y va a fracasar entonces estos cuatro puntos básicos de la blockchain son la ejecución esa ejecución básicamente es que pueda realizar el proceso para el cual nos estamos conectando a esa blockchain ya sea para un depósito un retiro un swap un intercambio un contrato inteligente etcétera la liquidación que es el segundo y la forma en que pueda hacer estas liquidaciones si necesita un bridge un puente para poder hacerlo si necesita los fees si necesita el slip page todo esto que hace que una liquidación se pueda realizar si es importantísimo tenerlo en cuenta para ver con qué tecnología esta blockchain lo realiza lo asegura y lo garantiza el tercer pilar fundamental o punto básico de blockchain es el consenso y hemos visto como el consenso hace que una red sea más lenta o sea más rápida porque esto es llegar al consenso es de las cosas más complicadas que hay dentro de una blockchain y la tecnología que se utilice para garantizar que ese consenso se dé en el menor tiempo posible es lo que nos va a determinar el número de transacciones por segundo que esa blockchain va a realizar de esto hemos hablado en varias ocasiones en el video en el canal perdón de consensos de tipos de consenso como prueba de trabajo prueba de staking prueba de cobertura etcétera etcétera todos estos mecanismos de consensos son los que hacen que una blockchain sea más rápida que otra más escalable que otra y menos costosa que otra porque el consenso incluye esos tres aspectos importantísimos la velocidad el costo y la escalabilidad entonces si esos mecanismos de consenso que usa esta blockchain tienen debilidades ya el proyecto como tal va a tener una debilidad y el cuarto y no menos importante es la disponibilidad de datos esto hace que cualquier persona pueda validar que la transacción se hizo que pueda acceder a ese libro contable así que se pueda validar y verificar que la operación se realizó y que quedó en un ledger en un libro contable para poder ser consultado entonces estos son pilares fundamentales para todo lo que vamos a desarrollar en el contenido de Celestia y no solo para Celestia sino cualquier otro proyecto blockchain siempre que se analice es importante que usted mire esto lo segundo muy importante que hay que revisar es quién está detrás de ese proyecto y aquí quiero hablarles del equipo tecnológico que hay detrás de Celestia es realmente de los mejores que he visto hay proyectos que tienen excelentes colaboradores o miembros del equipo que brillan por su experiencia por su solidez por el recorrido que tienen por los desarrollos que han hecho pero este es quizás uno de los grupos que más gratamente me ha sorprendido junto con el de Edera Hashgraph y junto con el de Tectum que veo que tienen Polkadot también es otro proyecto y Cardano que tiene monstruos detrás de su equipo técnico entonces quiero hablar de estos cuatro que son los pilares fundamentales del equipo de Celestia y me voy a concentrar únicamente en Mustafá el CEO y el fundador de Celestia Mustafá Al-Bazam como ustedes se dan cuenta es un nombre más árabe pero es importante tenerlo en cuenta porque es realmente un genio este esta persona y vamos a verlo entonces Mustafá Al-Bazam CEO Celestia Labs ya es un doctor en la escalabilidad de Blockchain título que obtuvo en la USL con fundador de Chains Space que fue una empresa una startup del área de Blockchain que fue adquirida por Facebook hace unos años Ismail Coffey él es el CTO de Celestia Labs es un ingeniero senior formador Entender que es un proyectazo e Interchain también Foundation que es otro proyecto súper conocido en el mercado cripto o en el ecosistema cripto John Adler es el CRO de Celestia Labs y es creador de Optimism Relapse que es básicamente el corazón de todo el desarrollo de Relapse entonces no es cualquiera parecido y el COO de Celestia Labs que es Nick White cofundador de En Harmony y viene de Stanford es gente muy pero muy brillante pero quiero concentrarme en Mustafá porque miren esto este peladito a los 16 años ya era un hacker súper buscado por las principales IAS como la CIA el MI6 etc porque hackeó a las principales entidades de gobierno instituciones de gobierno y solo por el el reto el reto académico o el reto técnico de ver hasta donde podía llegar nunca lo hizo con fines económicos ni estuvo vendiendo información ni nada de eso él creó un grupo colectivo de hackers que se llamó LULSEC como está aquí LULSEC y durante los ataques del primero febrero de 2011 miembros del grupo poco organizado secuestraron computadores para saturar los sistemas de organismos importantes incluidos Sony y el editor de periódicos NEWS INTERNATIONAL básicamente ellos decían ¿cómo es posible que una multinacional como Sony tenga una seguridad tan paupérrima y tan fácil de hackear? y ese era su reto no lo hacían con ánimos de lucro ni con ánimos de hacer cosas malas sino simplemente retarse y ver hasta dónde podían llegar esa foto que vimos es la foto que por primera vez se tomó de un hacker adolescente británico de 18 años que participó en ciberataques contra la CIA y organizador de serias organizaciones de agencias contra el crimen entonces esta persona que sabe tanto de seguridad informática que luego al darse cuenta que a Wikileaks para los que conozcan el término Wikileaks es un portal donde uno puede o podía publicar información totalmente de anónima de forma anónima sin exponer su identidad para exponer a los corruptos casos de corrupción pruebas en los diferentes ámbitos y por qué le interesó tanto a Mustafá esto porque llegó un momento en que Visa y Mastercard le bloquearon las cuentas a Wikileaks y de esta manera no pudo seguir recibiendo donaciones que era de la forma en que se mantenía Julian Assange que es el fundador de Wikileaks hay una película muy buena sobre esto que se llama el quinto poder para los que la quieran ver se narra un poco de qué va la historia Julian Assange se quedó sin fondos y tuvo que recurrir a la cripto a Bitcoin y sus donaciones pues volvieron a estar a permitirle seguir operando pero gracias a Bitcoin porque todo lo que fue la red de Visa y Mastercard cerraron y vetaron las cuentas de Wikileaks para evitarle o cortarle los ingresos económicos y así poderlo quebrar entonces de qué va Celestia primero ya vimos que no está creado por ningunos novatos aprendices está creado por un equipo muy sólido y esto es apenas la punta del iceberg porque ahí para abajo ya ahorita lo vamos a ver hay gente brillante en este proyecto entonces lo que hicieron ellos y eso es parte de lo que a mí me encanta y por eso este proyecto me llamó tanto y poderosamente la atención y es siempre encontrar una forma de optimizar los procesos de ser más eficientes cuando uno busca cómo mejorar la eficiencia en algo siempre encuentra la manera de hacerlo y esto es lo que hizo Mustafa Mustafa se dio cuenta que la capa 1 de la Ethereum Virtual Machine tenía series de eficiencias y muchas oportunidades de mejora y aquí es donde él empezó a usar Celestia se creó en el año 2019 entonces no es tampoco un proyecto que nació ayer lleva consolidándose y fue lanzada el 31 de octubre del año pasado entonces tiene menos de 6 meses por eso quiero que vean las dimensiones los números y los récords que está rompiendo Celestia entonces esta es una tecnología supremamente novedosa diseñada para potenciar escalar y proteger aplicaciones web 3 introducen una nueva arquitectura de cadena de bloques conocida como cadena de bloques modulares para abordar los principales desafíos de escalar enfrentar las cadenas de bloques actuales básicamente en esencia es una red modular de disponibilidad de datos que escala de forma segura la cantidad de usuarios lo que facilita que cualquiera pueda lanzar su propia blockchain o cadena de bloques dentro de Celestia para que usted lo entienda muy fácil lo va a hacer una analogía haga de cuenta que Celestia es la mainboard de su computador usted sobre esa mainboard puede colocar un procesador Intel un procesador AMD etcétera puede colocar memoria RAM puede colocar tarjetas de sonido discos duros de estado sólido tarjetas de video aceleradoras de gráficos tarjetas de sonido etcétera etcétera entonces Celestia se encarga de comunicar todo con todo es por eso lo llamé la mainboard de su computador porque le va a permitir conectar todo lo que usted quiera que sea compatible con Celestia encima de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a su proyecto de acuerdo a las características que necesita resolver o los problemas que necesita resolver con este muestreo disponibilidad de datos que es muy importante entenderlo porque es la base del consenso es una técnica utilizada en la red de Celestia para garantizar la disponibilidad de datos en bloque y permite hacerlo a través de nódulos ligeros nodos ligeros miren acá el caso normal de una red monolítica en la cual hay que llevar todo el bloque lo que hace Celestia es hacer un nodo ligero en el cual la información se puede llevar por bloques ligeros como este y no tener que mover todo el bloque completo entonces esto permite nodos ligeros de verificación de disponibilidad de datos sin necesidad de descargar un bloque por completo lo que es particularmente beneficioso para los nodos con recursos limitados entonces que son los rollups y como funcionan con Celestia los rollups son un tipo relativamente nuevo de blockchain lo que los hace diferentes es que descargan parte de su trabajo a una capa 1 como Celestia la versión simple es que los rollups publican sus datos de transacción en Celestia que se ordena y se pone a disposición de los usuarios de rollup para descargar como beneficio adicional los rollups reciben parte de la seguridad de Celestia entonces como les decía esto es la mainboard sobre la cual usted coloca lo que necesite necesita un rollup necesita un Ethereum Virtual Machine necesita un Cosmos SDK un Cosmos IBS de SDK necesita JavaScript necesita Solana Virtual Machine todo lo que tenga la Ethereum Virtual Machine Solana Virtual Machine y la Cosmos SDK se puede montar encima de Celestia por lo tanto entonces de acuerdo a las necesidades de mi proyecto a los requerimientos funcionales pues puedo elegir con qué trabajo y esto ya lo hace brutalmente novedoso ¿qué es una cadena de bloques modular? básicamente es eso que usted pueda como si fuera un Lego utilizar los módulos que va requiriendo para garantizar que haya una ejecución una liquidación un consenso y una disponibilidad de datos funcionales y modulares de acuerdo a las necesidades de su proyecto eso es básicamente ¿por qué Celestia? muchos se preguntarán tuvo un comienzo rápido o sea uno puede ir rápidamente sobre esa main board colocar lo que va necesitando y crear uno su propia cadena de bloques entonces cualquier Virtual Machine se puede desbloquear y colocar encima de Celestia y se tiene un acceso a un rendimiento super dinámico a menor costo más seguridad y más velocidad de desarrollo ¿qué representa esto para la comunidad de Celestia? el modularismo no maximalismo casi siempre se ha se ha enfocado aquí yo lo veo desde una forma de ver la vida y siempre nos han enseñado a competir si ustedes ven los modelos educativos tradicionales la competencia es lo que va importa si usted ve en un colegio o en una universidad siempre importa quién sacó el primer puesto y de pronto el segundo y el tercero y del resto nada entonces la competencia hace que se genere ese maximalismo Mustafa es consciente de que eso no lo lleva a ninguna parte y él cree en el modularismo que es básicamente en la cooperación trabajar en equipo cooperar colaborar cuando se logra esto se crean desarrollos mucho más rápidos más robustos más veloces más seguros porque hay cooperación imagínense si en el mundo aplicáramos esto pero como es una competencia a ver quién lo tiene más grande a ver cuál es la empresa el país con más armas nucleares con más fuerza militar etcétera con la economía más grande no colaboramos no cooperamos solo competimos y esa competencia es la base de las guerras no me quiero meter ahí pero sigamos entonces la capa cero es consenso social y esto es lo que lo hace supremamente interesante este proyecto porque la capa más importante en las cadenas de bloques de consenso social son las cadenas de bloques como herramienta que permitan a las comunidades de personas que se coordinen socialmente de manera soberana por lo tanto nuestra la visión de celestia se deriva de una creencia central profunda y arraigada que las comunidades tienen derecho inalienable a autoorganizarse de forma independiente esto es el deber ser o este es el el ideal no que las comunidades pudiéramos decidir se acaba la política se acaban todos estos desgraciados se acaba la corporatocracia y vamos a vivir en un mundo igualitario equitativo para todos hay tanto para repartir pero como está concentrado en solo el 1% de la población que son los desgraciados que se pusieron al frente se pusieron adelante se adueñaron de todo y no quieren compartir con nadie no quieren colaborar ni compartir ahora celestia como les decía fue creado en el año 2019 y hizo unas rondas de financiamiento las primeras rondas de financiamiento se hicieron hace ya como dos años aquí están las fechas perdón 2016 se hizo la última ronda de financiación en el cual el inversionista que más aportó fue OKEx este exchange centralizado el 19 de octubre del año 2022 se hizo otra ronda y estos fueron los más importantes auspiciadores o inversores que tuvo esa ronda Bind Capital Crypto y Polychain y hubo otros 16 inversionistas grandes entonces si se dan cuenta desde el 2015 ya se está trabajando como proyecto 2017 ya crearon celestia como como proyecto completo y hicieron las rondas de inversores para lo que hoy tenemos con celestia que cuáles son esos inversionistas que esto es algo supremamente importante para entender ¿no? ¿quiénes son los principales inversionistas de celestia? celestia tiene un total de 37 inversionistas de los cuales 30 son institucionales como Polychain como OKEx y 7 y 7 ángeles inversionistas incluyendo a Balaji Srinivasan que es por allá otro árabe me imagino ¿sí? entonces ¿cuáles son los más grandes? pues OKEx Bind Capital Crypto Polychain Maven Maven 11 Interchain etcétera hay muchos entonces si se dan cuenta no sólo hay un equipo técnico genial no sólo hay un concepto de innovación genial como los los las blockchain modulares sino también tiene un equipo de inversores y ángeles inversionistas detrás bastante serio y sólido entonces también han sabido penetrar y generar esa campaña de recordancia para hacerse visibles para darse a conocer con los airdrops ellos lanzaron un airdrop el año pasado al cual por estar distraído haciendo otras cosas no pude calificar repartieron casi 20 millones de dólares en este airdrop una cifra para nada despreciable hubo gente que usó 2 mil dólares con este airdrop y conozco algunos casos pero en fin es complicado verlo todo en el mundo cripto y poder aprovechar todas las oportunidades eso no va a pasar simplemente pues lo importante es que lo conocemos en este momento y que lo podemos entrar en nuestro radar y de pronto incluirlo en nuestro portafolio de inversión estos son los tokenomics de Celestia aquí vemos que tienen un 17.6% que fue el core inicial de los contribuyentes un 15.9% o sea un 16% para bakers tempranos para personas que decidieron participar tempranamente y casi un 20% para la siguiente serie de early bakers aquí vemos que tienen un 26.8% para el ecosistema y tienen un 20% para la asignación pública de las cuales son 7.4% para el Genesis Drop y 12.6% para futuras iniciativas entonces tienen unos tokenomics bastante bien balanceados equilibrados que ya dan cuenta que este es un proyecto bastante serio que no están improvisando y también aquí podemos ver algunas particularidades de ese tokenomics la oferta total de tokens TIA es de mil millones este es el calendario de inflación que van a utilizar 8% en el primer año que va del 31 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2024 disminuyendo un 10% anual hasta alcanzar un piso de inflación del 1.5% anual esto es supremamente importante para garantizar que el precio no tenga caídas brutales no se desplome entonces esto es un aspecto que hay que tener en cuenta para los tokenomics y estos son los principales roles que tiene Celestia va a ser usado para pagar por el block space que es esto es como almacenamiento en la nube para los desarrolladores es tener la garantía de que mi información que estoy desarrollando como desarrollador no se va a perder no se va a refundir no la van a hackear entonces por pagar ese espacio de almacenamiento de desarrollo seguro voy a pagarlo con TIA que es el token nativo de la blockchain para asegurar la red a través del consenso también se paga con Celestia el token TIA y para pagar el gas de todas las operaciones de intercambio utilizando los rollups también se paga TIA entonces la usabilidad del toque recuerden que la usabilidad es lo que le garantiza a uno que es un proyecto serio y que el precio va a seguir subiendo o no va a tener caídas brutales de pérdida de valor de esa manera pues estamos frente a un proyecto serio que nos va a garantizar que nuestra liquidez no va a desaparecer de la noche a la mañana estas cuatro categorías o ejes transversales de adaptabilidad y flexibilidad complejidad del sistema medidas de seguridad y componibilidad de las DApps son claves para que veamos como Celestia se comporta bien yo esto se los dejo en la descripción del video y aparte de eso voy a compartirles esta presentación que hice en pdf en el grupo de Telegram para todos los seguidores que quieran tenerla ahí está la información completa esto es quizás de lo más importante la flexibilidad para los desarrolladores pueden pasar de Ethereum Virtual Machine a Cosmos IBC a Solana Virtual Machine entonces se van a poder mover con mucha flexibilidad de acuerdo a los requerimientos de sus proyectos aquí es importante entender que hay blockchains monolíticas como Bitcoin y como Ethereum que tienen serios problemas de escalabilidad de velocidad de transacciones o performance tienen muy fuerte la seguridad en algunos casos si ustedes han visto Ethereum es la blockchain más insegura que existe la que más ataques ha recibido desde que conocemos el mercado cripto por lo tanto la más vulnerable y si a eso le sumamos que si se alían con wallets que sean vulnerables igualmente pues esta es la receta perfecta para el robo como ha sucedido con Metamask y con Ethereum cuando se usa una blockchain modular yo puedo elegir los módulos valga la redundancia que más me brinden seguridad instalabilidad interoperabilidad etc etc entonces esto es lo que hace genial a Celestia porque los desarrolladores van a poder hacer desarrollos a medida de acuerdo a lo que van necesitando y no trabajar con lo que les toca sino con los que realmente quieren colocarle a sus proyectos este es el airdrop del que les avisé hace un momento 20 millones de tokens Celestias entregados en ese airdrop los que aprovecharon y estuvieron atentos les fue muy bien y antes de llegar a estas conclusiones finales quiero mostrarles aquí algunos fundamentales porque es importante verlos entonces primero Celestia aquí tengo la fecha exacta 31 de octubre del 2023 ese es su punto o salida al mercado des en cuenta que salió con un precio de 1.9 dólares en este momento se encuentra en 15 puntos 78 dólares ha tenido una subida de 692 puntos 67 por ciento al momento de esta grabación pero ya tuvo un máximo histórico de 20 dólares 20.39 dólares haciendo un récord de 928 por ciento de su vida en menos de 6 meses díganme si no es un proyecto para tener en cuenta y para mantenerlo en el radar entonces como les decía aquí un momento 20.39 es el máximo histórico que ha tenido 20.39 930 por ciento desde el lanzamiento hasta su máximo histórico si y si seguimos mirando los los fundamentales entonces si entramos aquí dentro de CoinMarketCap vemos que el precio ha tenido una corrección de un 10 por ciento estamos a buen momento para el que quiera revisarlo si vemos aquí en 7 días ha tenido una corrección en un mes si ya tuvo un máximo histórico de 20 como lo veíamos acá perdón de 20.39 por ciento si entonces nunca recuerden nunca hay que comprar en la cima nunca si ya llegamos a un proyecto como este y vemos que ya está en su máximo histórico hay que esperar una corrección para poder entrar recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión simplemente les comparto mi postura simplemente usted debe tener en cuenta esto no es lo mismo entrar en un proyecto que tenga una capitalización de mercado de 50 millones de dólares que puede subir lo que se le dé la gana a ya tener un proyecto que está en el ranking 32 con una capitalización de mercado de 2.500 millones de dólares le va a quedar mucho más difícil hacer un 10x a celestia que a un proyecto que tenga 50 millones de dólares de market cap entonces esto es fundamental para que usted lo tenga en cuenta antes de hacer su inversión yo lo que hago siempre es tratar de cuando me perdí me perdí entrar por aquí y veo que es un proyecto que tiene fundamentales sólidos le doy seguimiento para tratar de entrar cuando haya una corrección fuerte y aquí vemos que ya empezó a corregir si si vemos puntos de entrada buenos que puede tener acá celestia puede ser en la en la línea horizontal aquí tenemos uno muy claro sobre los 13.99 dólares y tenemos otro bastante claro acá sobre los 11.68 que no creo que llegue ahí pero podría ser o sea sobre los 12 dólares sería uno un punto de entrada interesante interesante mirenlo acá está bien clarito sobre los 12 dólares y sobre los 13.99 o sea 14 dólares esto lo podemos poner fácilmente aquí en los 14 esos serían los puntos de entrada no creo que baje de ahí es muy complicado porque es un proyecto que tenemos fundamentales muy grandes y sólidos entonces esos serían para mí los fundamentales ¿dónde se consigue celestia? celestia se consigue prácticamente ya en todos los exchanges grandes como Binance Coinbase OKEX Bybit Coen Kraken en Osmosis Osmosis es el exchange descentralizado de la red o el ecosistema de Cosmos Atom en el cual uno puede ver toda la información entonces el equipo como les digo les dejo los enlaces en la descripción del video es gente muy pila con mucho recorrido mucha experiencia no son algunos novatos es un equipo gigantesco miren toda la cantidad que hay aquí también ustedes encuentran lo que les saqué para hacer la presentación ahí está muy completo les dejo los enlaces en la descripción del video pero lo organicé de forma que usted pudiera entenderlo rápidamente aquí vemos que se utilizan estos bloques le permiten utilizar diferentes frameworks que pueden estar sobre la blockchain de Ethereum y sobre la blockchain de Sovereign entonces aquí tenemos el SDK de Sovereign el RuleKit y sobre Ethereum tenemos a Arbitrum a Optimism y a Polygon CDK este está próximamente a entrar aquí hay otros desarrolladores que utilizan los RollApps como servicio que encontramos pues muchos conocidos como Astria como Caldera aquí cual otro conocido SnapChain y Vistara son los que conozco y aquí los podemos organizar por Arbitrum por Optimism por Polygon y por StarNet también encontramos los límites del monolítico que se los decía las redes monolíticas que es una cadena de bloques modular les dejo estos enlaces para los que quieran profundizar ahí lo pueden ver todo en detalle también les dejo los enlaces de Mustafá Albazán el fundador miren que él se obtuvo su doctorado en blockchains modulares en la universidad de University College London ahí está el título y el proyecto de doctorado aquí vemos también algunos de los documentos que han sido creados redactados bajo la autoría de Mustafá Albazán este es todo el el git book en el que encontramos toda la información miren las wallets con las que podemos trabajar yo les sugiero trabajar con Kipler Kipler Wallet aquí está el módulo de Celestia podemos hacer staking con un 15.80% de APR no lo voy a hablar en este video si ustedes están interesados me dejan saber yo les hago un video específico del tema cómo utilizar estas wallets cómo es la mejor forma y la forma más segura de usarlas cuáles son las más seguras este es todo el ecosistema que es inmenso aquí uno se da cuenta que este es un proyecto que es totalmente interoperable casi que con todo lo que existe miramos las virtual machines con las que trabaja los roll apps frameworks infraestructura todo lo que es los secuenciadores de compartimentos o de servicios distribuidos en la multicadena miren aquí se puede trabajar prácticamente con los más grandes estos son los bridge con los que podemos conectarnos con todas las blockchains como accelar es un bridge catalyst hyperlane poliedra orlaps mitosis skip squid union y warhound que es el más conocido de todos ellos conjunto con axelar los exploradores de bloques min scan dora selenium modular cloud estas son las analíticas y las wallets cosmology cosmostation kipler brief y lib wallet también se pueden lanzar algunas cold water wallet como ledger y trezor si no estoy mal pero eso está con un módulo dentro del git book ahí se puede encontrar y estos son los roles de lo que ya hablamos esta es la mainnet son las noticias cuando se puso al día y esta es la tecnología que está desarrollándose dentro de este proyecto para que usted sepa cómo funciona qué es si quiere revisar los fundamentales para darse cuenta porque este es un proyecto que tecnológicamente es muy sólido muy fuerte es contundente también les dejo el el enlace de linkedin de mustafa albazán para que ustedes vean si no es ningún aparecido ya tiene un recorrido bastante grande con el solo hecho que sea uno de los hackers más buscados a los 16 años ya muchos de ustedes se dan cuenta de aquí saqué la información de la ronda de inversionistas para que usted lo pueda ver en este portal que se llama tracks y usted puede ver toda la información si usted se suscribe pues va a tener acceso a estos datos que son exclusivos para los miembros de pago pero aquí está toda la información como se los decía este es ok ex vain capital poly chain yo les dejo siempre recuerden que siempre les dejo los enlaces desde donde tomo las fuentes donde tomo la información ahora vamos ya con las conclusiones finales entonces primero este no es el mejor momento para comprar celeste está corrigiendo hay que darle seguimiento hasta donde cae ahí es el momento de comprar digamos que ya es un buen momento de entrar puede ser porque ya corrigió cuánto lo veíamos aquí ya corrigió miremos rápidamente cuánto ha corregido desde su máximo ya corrigió un 24% aproximadamente puede llegar a corregir en 40 más o menos eso nadie lo sabe son puras especulaciones y estimados entonces el momento en que usted elija el único responsable de ese momento es usted entonces yo lo que digo es que cuando está en el máximo ya no está en el máximo nunca se debe comprar ahí una vez pero ahora que hay una corrección y más cuando tiene esos fundamentales tan fuertes de casi 3.000 millones de market cap y lo interesante de esa cifra que no lo revisé perdón no se los conté es que el total supply apenas hay un 15% emitido entonces ahí hay mucha oportunidad miren esta es el contrato dentro de la cosmos del ibs de cosmos entonces aquí hay una oportunidad porque apenas se han estar circulando el 15% de estos mil millones si ahí hay una oportunidad entonces la modularización es totalmente nueva por lo tanto no se tiene precedentes ni estadísticas solo el tiempo dirá si es funcional y eficiente como se ve en la teoría casi siempre hay que esperar a ver cómo le va a ver qué tan segura es a ver los hackers que le encuentran hay un gran valor agregado que tiene y es que Mustafa es hacker entonces él puede hacerle pruebas de ethical hacking a su propio proyecto para ver qué tan seguro es entonces es un proyecto que está desarrollado en pro de la seguridad y con la visión de un hacker eso le da un valor agregado Celestia lleva la innovación al próximo nivel y resuelve problemas muy serios de fondo de la capa 1 y proyectos monolíticos por lo tanto tendrá una gran demanda todos estos proyectos van a querer aliarse con Celestia para que puedan resolver todos sus problemas que tienen y solo el tiempo permitirá comprobar si consiguen llevar a cabo lo que se proponen en teoría o si no con esto terminamos no olviden darle ese firulay con todas las ganas para que respalden todas estas horas de investigación y trabajo que quiero compartir con ustedes porque es cariño lo que uno le pone a esto el deseo de querer compartir con las personas de hacer esta transferencia de conocimiento y lo único que hay en ese intercambio es un firulay entonces les agradezco a todos sufirulay que comenten que se suscriban al canal los que lo dan show y que compartan este contenido con más personas a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima